En Sabores de Latinoamérica, Pizca de Sabor nos presenta su versión de los Tacos Gobernador. Hola, soy la chef Carla Hernández de Pizca de Sabor, Pinterest y El Gourmet me invitaron para compartir con ustedes unos de los sabores de Latinoamérica. Vamos a preparar unos deliciosos Tacos Gobernador de Camarón. Vamos a cocinar la cebolla, tomate y ajo en mantequilla. Agregamos los camarones picados y el chile poblano asado y pelado, si no consigues puedes cambiar por pimiento morrón. Vamos a sazonar con sal y pimienta y vamos a cocinar unos 2 a 3 minutos. Esta receta es originaria de Mazatlán, Sinaloa y es la favorita de mi hijo. En Mazatlán es donde él conoció la playa por primera vez y se enamoró de este delicioso platillo. Vamos a calentar las tortillas con poquito aceite. Rellenamos con queso y la mezcla de los camarones cocidos. Doblamos las tortillas y cocinamos hasta crujientes de los dos lados. Cuando estén crujientes, sacamos y vamos a servir con jugo de limón, salsa y poquito cilantro picado. Encuéntrame en Pinterest para más recetas deliciosas. Que los disfrutes mucho y nos vemos pronto. ¡Gracias!